Anoche se cerró la ronda regular de la competencia doméstica Asociación Noroeste Santa Fecino de Básquetbol Hablamos del torneo clausura Recordamos que la primera mitad con un sistema similar a este Atlético Tostado es el dueño Ganóse la primera mitad del certamen absoluto Un final four Se va a jugar un cuadrangular decisivo Para resolver esta segunda mitad Ya Atlético Tostado que tenía el 1 y unión de juventud de bandera al 2 Tenían su lugar asegurado justamente en ese tramo decisivo Había que resolver anoche en el cierre justamente de la etapa de clasificación El orden de los equipos, el ordenamiento dentro de la tabla de posiciones Expectante Central, expectante Racing de San Cristóbal Y por supuesto los protagonistas Anoche en el barrio Begrano Atlético Ceres Unión derrotó A San Lorenzo de Tostado 91 a 89 25 puntos de Faure, 18 de Sogrif Que desde su ingreso el equipo comenzó a tener mucho más potencial 18 puntos también de Fornero Una buena producción individual Colectiva mejorada en el segundo tiempo Había sido mejor el rojinegro en el primer periodo Haciendo mucho hincapié en el juego interior Donde Rexup y también Taborda Con penetraciones y cargando el U18 contra los acrílicos Habían sacado buena diferencia En el segundo tiempo se sostuvo más Con lanzamientos parimetrales de Mantovani De Molina que ingresó Teniendo en cuenta que el rojo pasó a ser zona Y lo complicó Ya no le dio tantos espacios para jugar cerca de la zona interior 9-1 a 8-9 La victoria de Atlético Ceres Unión ¿Qué significa? Que el rojo terminó cuarto Ganó localía para este play-in Que se va a jugar desde mañana y hasta el miércoles Mañana por la noche Central frente a Racing de San Cristóbal Se juega en el estadio Raúl Braica Es a un solo partido En la cancha el equipo mejor ubicado El ganador se mete en el cuadrangular Por eso decimos el play-in que permite ese ingreso Central finalmente terminó tercero Recordamos Atlético Tostado primero Unión y Juventud de Bandera segundo Central tercero Cuarto Atlético Ceres Unión Central y Atlético empataron en puntos 5 victorias y 5 derrotas para cada uno Pero en el reparto de victorias Central había perdido por un par de puntos Jugando como visitante Y después le ganó por 30 Al Atlético Ceres Unión Recordamos hace poco 87-57 Por eso lo despoja en ese desempate de la cuarta ubicación Quedó quinto San Lorenzo de Tostado Y sexto Racing de San Cristóbal Lo dicho Mañana por la noche 21 horas en el estadio Braica Central frente a Racing Para darle al ganador Su pasaje al cuadrangular final Y el miércoles Otra vez en el barrio Belgrano Tiene localidad el equipo rojo Por eso era importante el partido de la noche Jugará Atlético Ceres Frente a San Lorenzo de Tostado ¿Cuándo se juega este cuadrangular? Serán dos partes Semifinales un día A la otra semana se juega Tercer y cuarto puesto Y después la final A la otra semana A los 7 días ¿Cómo se define? Por licitación El año pasado recuerdo El primer 50% se jugó en el Fortín de la Garra Fue anfitrión San Lorenzo de Tostado La segunda mitad La organizó Atlético de Tostado Este año Atlético de Tostado Organizó la primera parte Donde se consagró ganador Del primer 50% Veremos qué ocurre Para esta segunda mitad Unión y Juventud Está inhabilitado Porque tiene el estadio Suspendido por los incidentes Del partido frente a Atlético de Tostado Precisamente Alejo Crotti Tiene cuatro fechas De suspensión No podrá jugar Esta etapa decisiva Del calendario 12.023 Esa es la competencia La competencia local De nuestra Norte de Santa Fecino Como ven ustedes En imágenes Se cerró anoche La fase regular En el club Atlético Ceres Unión Con un partido Muy atractivo Que tuvo gol Que tuvo maniobras interesantes Colectivamente La liga está fuerte La liga sigue creciendo En ese aspecto Hay refuerzos Hay intención De los entrenadores De los dirigentes De armar equipos Que se vayan fortaleciendo Y sean protagonistas En el orden local De los entrenadores De los entrenadores De lo que necesitamos Y sean tengan